El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 15 personas morales a quienes ya les bloquearon cuentas por estar relacionados con el comercio de hidrocarburos robados. Presento las conclusiones de lo que él hará de su conocimiento en unos segundos más. Cinco denuncias ante el Ministerio Público Federal que involucran a 15 personas morales cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas, personas morales vinculadas al comercio de combustible. Trece empresas bloqueadas por operaciones irregularidades, empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible. Por supuesto, siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación, sus cuentas por supuesto ya están bloqueadas. Y finalmente, 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales. En una de los grupos de empresas que les presentará con actividades inusuales o irregulares, tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De estos hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al sistema de administración tributaria. En esta primera etapa y con la información existente, están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la Comisión de Conductas Asociadas a Delitos Fiscales y Financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles. De la Comisión de Conductas Asociadas a Delitos Fiscales y Financieros.